Cases a punto, Juan Estellín, surge de la necesidad de ofrecer algo más en el mundo inmobiliario. Llegó un momento que la crisis hizo que hubiese un stock de viviendas muy amplio y que no se vendiera nada y surgió la necesidad de reinventarnos. Entonces empecé a escuchar hablar del Juan Estellín, que es una técnica de marketing inmobiliario que se utiliza en Estados Unidos, que consiste en mejorar el estado de presentación de los inmuebles. Todos hemos buscado alguna vez vivienda por internet, para alquilar, para comprar, para las vacaciones y somos conscientes de que el estado de presentación de muchas viviendas es deficitario, que no muestran todo su potencial. Entonces en Casas a punto lo que hacemos es utilizar la decoración para atraer a un mayor número de clientes. Hoy en día el 70% de los que inician la búsqueda de vivienda comienzan por internet, entonces lo primero que venden nosotros es una fotografía. Por tanto esa fotografía tiene que ser profesional y el estado de presentación de la vivienda inmejorable. Por otro lado, sabemos que las viviendas vacías no lucen, parecen más pequeñas de lo que son y sacamos la alternativa a los pisos piloto tradicionales amueblándolos con mueles de cartón. Conseguimos crear sensaciones y que los clientes vean todo el potencial que tiene la vivienda. Ellos se proyectan, van a ver dónde está su cocina, dónde les va a caber el sofá, dónde les va a caber todo. Con la ventaja de que cuesta 10 veces menos o menos que un piso piloto tradicional. Con el Honestellin conseguimos no solo que la vivienda se venda antes, porque es mucho más atractiva, sino que hacemos que las negociaciones sean más pequeñas o menores o innecesarias, porque no hay defectos que solucionar. Si tenemos una vivienda que tiene los enchufes caídos, van a decir, esto hay que arreglarlo, vamos a negociar esto, pero nosotros hacemos una apuesta en escena impecable para que los clientes se enamoren. Por otro lado, tenemos el servicio de coaching inmobiliario, en el que acompañamos tanto a compradores como a vendedores, con un programa personalizado o estando con ellos, acompañándolos en todo momento, para que no se sientan solos en la compra o en la venta. Cuando compran, puedes contratar solo el servicio de negociación, porque cuando estás vinculado emocionalmente con algo, te cuesta mucho ser objetivo. Entonces, que venga una persona de fuera, que además es profesional, y que tiene un bagaje y un conocimiento del sector, te va a ayudar a que seas mucho más objetivo y sobre todo a ahorrarte mucho dinero. Los planes de futuro ahora mismo pasan por crecer. Tenemos un plan de expansión que consiste en franquiciar el negocio. El año pasado lo iniciamos, pero lo paré, porque yo creía que en ese momento no estaba preparada para ello. Ahora sí que es el momento. Tengo interesados a personas interesadas en la franquicia, entonces esperamos tenerla a lo largo de 2015. Por otro lado, en el contratar a personas, ahora próximamente, este verano, voy a contratar a una persona a jornada completa, para que esté conmigo, one to one, conmigo, y que las dos necesito que confíen en el proyecto para ir adelante y que al final siga con nosotros. Por otro lado, creo la cercanía y en colaborar con las empresas cercanas de Navarra. De hecho, mis proveedores son todos jóvenes, empresarios, navarros, y voy a seguir con esa filosofía. Todo lo que pueda dejar en casa se quedará, y al final, si yo gano, los demás ganan. Y esa relación de colaboración me gusta, me gusta mucho entre profesionales porque aporta. Al final, de todo podemos hacer uno, ¿no? ¿Por qué no? Nos podemos hacer fuertes. Pues para mí ser empresaria es dedicarme a lo que me gusta. Es mi pasión, me gusta, es mi proyecto, trabajo con ganas, y sobre todo con mucha, mucha ilusión. Aprendo cada día y al final soy, bueno, dispongo de mi tiempo, ¿no? Tú sabes que tienes que atender las responsabilidades, que tienes que ser responsable, atender a los clientes, y bueno, hacer todo lo que tienes que hacer. Pero a su vez te permite, como empresario, puedes decidir y gestionar tus espacios, cuando te los tomas libres, cuando no. Para mí ser empresaria es cumplir un sueño, y sobre todo, pues que me permite conciliar, ¿no? Al final, la conciliación es muy difícil, y para mí llevar y recoger a mis niños al colegio no tiene precio, el poder estar allí, pues cada día con ellos.